No tengo pilas, no me puedo quedar sin pilas en el colegio Hay que ir rápido, hay que correr ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me persigue de nuevo! ¡Me persigue de nuevo! ¡No quiero mirar! ¡Ah! ¡La niña está detrás! ¿Vos miras para atrás? Sí, viene, viene, viene ¡Eh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Me he equivocado el sitio! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Me pilla! ¡Tenemos que comernos las taquillas! ¡Tenemos que comernos las taquillas para que no los mate! He escuchado algo y todo se mueve ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos de nuevo para arriba! ¡Vamos de nuevo! ¡Ah! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí arriba! ¡Ah! ¡Estaba arriba! Vale, este bicho es nuevo ¿Cuántas manos tiene? ¿Cuántas manos tiene? ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Aquí hay otro! ¡No puede haber dos! No sé por dónde... ¡Eh! ¡Ah! ¡No lo sabía! ¡Ah! ¡Entra por el otro lado! ¡Estamos aquí con él cerrado! ¡Ah! ¡Nos mata! ¡Nos mata! Vale, tenemos que volver por el mismo camino Cámara o sin cámara, no sé qué es peor Nada Y nada, perfecto Vale, ahora me dan miedo todas las puertas que tenemos abiertas ¿Cruza rápido? De nuevo está sonando el teléfono ¡No! Rápido, vamos a ir corriendo Por si salta el susto De golpe Si no es peor Rápido, 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 rápido Vamos a coger el teléfono ¡Corre! ¡Cógelo, cógelo! ¿Hola? ¿Hola? Oh, gracias a Dios que estás vivo ¡Necesito que te quedaran calma! ¡Vamos a get a ti de ayuda! ¡Vamos a salir de ahí! ¡Quiero que te encuentres un lugar a scarcer En un lugar seguro En el que puede recordar el segundo de tuber No, ya está de nuevo la lengua Y no han cerrado la puerta No se han encerrado Vale Hay que acercarse a la puerta con cuidado No podemos saltar a la estantería Mierda Eh Por lo menos enfrente parece que no hay nada A ver si no puedo ver Por aquí tampoco Creo que el camino es por la derecha, ¿vale? Así que salimos rápido a la derecha Y espero que no esté cerrado Eh, eh, lo tengo Vale, se ha cerrado la puerta sola Pensaba que lo tenía detrás Vale, solo podemos ir por aquí No No se abre Ah, mierda No Ay, tenemos que ir de frente Tenemos que ir de frente Y nos va a salir seguro Lo mejor que podemos hacer es ir rápido corriendo No se si era bien o no, pero No me gusta Veo algún segundo Va a salir de nuevo detrás de nosotros Yo ya seguí comprobando puertas Pero hay que seguir resto Vale, vale, vale Ahora vamos más fuerte Estamos cada vez más cerca Y me quedo sin pila Cierra la puerta Vale ¿Vuelve? Vamos a cambiar la pila No tengo pila No me puedo quedar sin pila en el colegio Hay que ir rápido Hay que correr ¡Eh! Está aquí Está aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me persigue de nuevo Me persigue de nuevo No quiero mirar ¡Ah! La niña está detrás ¿Vos miras para atrás? Sí, viene, viene ¡Eh! Abre Abre, me he equivocado el sitio ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! Me pilla Tenemos que escondernos las taquillas Tenemos que escondernos las taquillas Para que no nos mate Si pudiera me llevaría la crucecita Pero no podemos Vale Ahora voy a empezar directamente Así que Atentos Bueno Empezamos la habitación Perfecto ¿Cómo está mi pila? Vale, se ha recuperado Perfecto, perfecto Lo mismo de antes Ahora vamos a ir del tirón Corriendo y a la taquilla ¿Dónde está? Corre, 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 corre Lo llevamos detrás Lo llevamos detrás Sí, viene detrás Vale ¿Dónde va la niña? ¿Dónde se ha metido la niña? ¿Yo me meto aquí? No, no, no Sí, sí, sí Me meto aquí Ajá Oh, oh Estamos de nuevo en el pueblo Estamos en el pueblo Y estoy dentro de un armario Vamos a salir Vale Tenemos que abrir con cuidado Las puertas Con cuidado ¿Sabéis latín? Porque yo no De nuevo Una carta Vale Y aquí tenemos El líder de la sexta ¡Eh! ¡Flechazo! Viene de nuevo el gigante Viene de nuevo el gigante Lanzando flechas ¿Por dónde se sale? Por la ventana Vamos ¡Ah! Aquí tienen uno colocado ¿Para qué? Para el rastro del sonido Tenemos que utilizar el micrófono Yo creo que me dejó correr Se me esconde aquí Me he pillado No sé dónde tenemos que ir No, vienen más Vienen más Vienen más Corre, 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 corre Me meto aquí No, no, no podemos He perdido tiempo Corre, corre, corre Vale Estamos llegando a otra puerta Aquí Abre Sí Cierra Cierra, cierra, cierra Vestillo ¿Dónde estoy? Me he quedado fuera ¿Cómo que me he quedado fuera? No sabe cerrar la puerta Cierra por aquí Ahora Vale A ver si tiene vestillo Sí Vale Esto nos da Un poquito de tiempo Entra por el otro lado Estamos aquí con él cerrado Nos mata Nos mata No me dejan llevarme Ni la foto de Jesus Ni me dejan llevarme En la cruz No me dejan llevarme nada Si no me lo llevaría todo Vale Vamos Y cerramos la puerta Que no es Si es que No se puede tener Más mala suerte Vale Ahora sabemos A correr Pero no era por aquí Era por aquí Activamos el zoom Misión nocturna Y nos vamos Vale a tope Ahora nos salían al interior Eh 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 Que me he dado con el hambre Estamos jodidos Dios Tengo que curarme Tengo que curarme Y viene el gigante Vale El gigante está cerca Hay que tener cuidado Con la alambre Esta casa no era Era esta de aquí Y si somos rápidos A lo mejor podemos cerrar Las dos puertas Creo Creo que no Vale Como tenga tres puertas Ah Tiene una ventana abierta Tiene una ventana abierta Así que nosotros También tenemos que salir Por la ventana Vamos Solo podemos encerrarnos En una habitación No podemos hacer nada más Ni siquiera tiene pestillo Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Ah Mierda Lo sabía Lo sabía Lo sabía Corre 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 Me he quedado atascado con él No puedo hacer nada Ah Me he quedado atascado No No puedo hacer nada No me he dado con el arco No sé por qué Corre 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 Déjame pasar Estamos atascados Hemos bugueado el juego Hemos roto el juego Ah Dios Ya se me dio Ah Es con el golem Tío Vaya golem No lo soporto Hay que Dejarlo Cerrado dentro de la casa De alguna forma Vamos a cerrar las dos puertas Y cuando entre Nos salimos por una ventana Flecha Tío Corre Vale Cuidado con las alambras Que había por aquí Por aquí Bien Ahora una trampa Vamos a la casa del fondo Y quizás Se puede seguir Y yo estoy perdiendo el tiempo aquí Vale Dios Que flechazo Que flechazo Que me ha dado Hay que seguir por el camino del fondo No hay que liarla a la casa El golem no está Amargando la vida Lo que yo no sé es cómo puede correr Es tan rápido Porque está gordo Y encima lleva al otro pegado en la espalda Tiene que perder el equilibrio Parece que el que piensa Es el pequeñillo Me he quedado atajado Por el cementerio Derecho Ahora voy a pasar de la casa Pero había una trampa Aquí había una trampa Y aquí por aquí Vale Hasta aquí no habíamos llegado ¿De nuevo? ¿De nuevo? Me he clavado la flecha Dios Tiene más puntería que el lagola No hay otra forma Así que tenemos Que hacer lo mismo Y un poco más de zig zag Para que no me dé el arco Siempre me desvío En esa zona Vale Por aquí Corre, corre, corre Ahora izquierda Y hay que intentar que no me dé Vale Es la taja Por eso me da con el arco Dios ¿Otra vez? Algo hacemos mal Tenemos que llegar Vale Ya sé lo que podemos hacer Yo creo que el juego Está programado Para que cuando llegue A esa zona Te clave con el arco Así que lo vamos a dejar Dentro de la casa Eso es lo que hay que hacer Dejarlo dentro de la casa Salimos por lamentar Y entonces sí Vamos a intentar eso que he dicho Dejarlo ahí dentro de la casa No tardará mucho Él tampoco Vale Cierra Cierra, cierra, cierra Cierra rápido Cerramos aquí No He dicho cerrar La tenemos delante La tenemos delante Hemos perdido mucho tiempo ¿Por dónde podemos salir? Por aquí Ah, está adentro Vámonos Ahora Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que viene el gordo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Llegamos, llegamos, llegamos Dios, tío, tío Hay que pasar por un sitio Súper estrecho Vale, por aquí no puede seguirme Solo puede clavarme flecha Solo puede clavarme flecha Y lo tengo al lado Corre, corre, corre Corre, corre Yo creo que aquí Ya no debería hacernos daño Vale, por lo menos He superado esta parte Es hoja de halcón Pero mínimo, vamos Mínimo hoja de halcón Valentín Vale, ese camino Está cortado Solo podemos ir por aquí Vale A este lo revento Una pilo Vale, se ve sin cámara Perfecto Y... Eso Me voy a quitar La visión nocturna Yo creo que no me puedo tirar Por aquí Tiene que haber algún sitio Para salir Pero aquí es donde hemos llegado Donde hemos venido No Vale, os voy a analizarlo todo Si me tiro Vale, este tronco No lo había visto Vamos con cuidado Espero que ahora no salga Vale, lo tenemos detrás Lo tenemos detrás de nuevo, ¿verdad? Sí ¿Dónde está? No nos va a dejar de perseguir Corre Vale, vale, vale Necesitamos cámara Otra zona estrecha ¿Dónde podemos irnos? ¿Por aquí? A ver, analizamos Este nos va a atacar Cuando nos acercamos Aquí hay uno Aquí No me había fijado Por aquí arriba ¡Eh! Lo tenemos delante Lo tenemos delante Pero hay que rodearlo, creo ¿Desde dónde ha venido esa flecha? Desde abajo ¡Ah! ¡Ah, Dios, 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 Dios! ¡Qué flechazo! Sube, 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 sube ¡Ah, hay un hombre muerto aquí! Sube Cógele la venda No podemos llevar más vendas Pues vamos a curarnos Vamos a curarnos aquí A ver si no me dan con la piedra Vale Bajamos No lo había visto Ese No, no, no No me mata, no me mata No me mata, no me mata No me mata No me mata Están flojos Están flojos Están flojos Vamos No, flechazo Flechazo, flechazo Me ha dado un flechazo Esto no Tenemos que curarnos Vamos a matar ¡Ah, otro flechazo! No puedo Dios, por ahí no Me está pegando ¿Qué me pasa? Lo tengo detrás Vale, el pequeño Peñajo ese Ahora sí Me mata Vale, con este Lo único que podemos hacer Es correr Porque me pilla rápido Así que corremos Estamos un poco más para atrás Creo Sí, hemos aparecido Un punto de control Porque vamos para atrás No No Por eso no va a esa zona Pero no hemos quedado aquí atascados Ah, ya la tenemos delante No ha vuelto a tocar Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien No ha metido una tabu Vale, no puedo No podemos hacer nada No podemos hacer nada No puedo hacer nada No van a entrar No van a entrar No can A ver, si quieren matarme. Vale, esto es todo cinemática. No, no están haciendo D-Ransy, no en serio. ¿Volveremos al colegio ahora? Es posible que sí. No puedo sacar la cámara, no puedo hacer absolutamente nada. La última luz que he quedado. ¿Qué te va a Instagram? ¿Me permite utilizar la cámara? ¿Se ve? ¿Se ve algo? Somos nosadras, ¿no? Sí. Vale. Cuadrado, intentamos romperlo. Ah, lo abre, lo abre. No me habían enterrado muy hondo. Pobrecillo, nos están haciendo de todo. Nos precifican, nos entierran. ¿Qué es lo siguiente? Nos tiran flechas. Vale, aquí hay venda. ¿Qué es lo siguiente? De golpe. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Eso es así, qué raro. Vamos a ir por aquí. Si vamos pegado a la pared, encontramos el camino más rápido. Una carta Este mi hermano está roto Fue asesinado por Por el tirano y su montura Vale, no dice nada que nos sirva Para la partida ¿Por aquí? ¿Que sí? Sí, sí podemos subir, pensaba que no Le cuesta, pero no Aquí ya se queda atascado No, no puede Por aquí Está siendo muy estresante esta parte No sé como Vale, por aquí Casi no se ve sin la cámara ¿Ruido? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¡Eh, eh, eh! Veo ojo Veo ojo Algo viene Algo viene, lo tenemos enfocado Necesito un claro Necesito un claro Me pilla, me pilla, me pilla Vámonos, patria Necesito un claro por si viene para rodearlo No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Pero viene por ahí Ah, vale Uno de estos que va agachado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Son dos? A ver, vamos a hacerle zoom así No se ve nada ¿Por qué están? Eh, viene, viene Vale, vale Son dos, son dos Son dos Son dos de estos normales Pensaba que era Uno de los bichos raros Esos que nos socavaban antes De esto lo único que podemos hacer Uy Una pala Ojalá pudiéramos coger la pala Y pegarle la cabeza No, por aquí no podemos Ya lo he intentado Mierda Me va a pie Me pilla, me pilla No, suelta Corre Para ser tan lento Joder Por ahí arrastrándose Eso es muy rápido No Solo podemos dar vuelta aquí Vale, por aquí no podemos Es donde hemos caído Hemos vuelto al inicio No Necesito cámara Lo tengo delante Y ojalá pudiéramos darle Una pala Me puedo subir a la piedra Y me he quedado atascado Me he quedado atascado Me acabo de meter Entre las texturas En serio Hemos atascado el personaje No me jodas que Tienes que volver Al punto de control Ah Se ha desoltado solo Perfecto Vale Siguiendo la pared Deberíamos de encontrar Uno de salida Vale Hasta aquí no habíamos llegado De nuevo viene otro de esos Que se arrastra Uno por cada lado Ya son tres Creo que son tres Vale Por aquí abajo Abajo Cruza Perfecto Creo que no me sigue Si, si, si Me sigue Si, me sigue Si, me sigue No me quiero meter Allí a por pilas Si vienen detrás Vienen detrás O no vienen detrás No No vienen detrás Creo Vamos a coger esto Y nos vamos Hay una carta Ahí me parece No No, no No es una carta Si, si, si Pero demasiado Larga Esas son las evangelias Y no las vamos a leer Tenemos que grabar Todo esto Por eso nos sale El símbolo A ver si Vale Viene alguien detrás Creo que es la mujer Del hacha Siempre que gritan La mujer del hacha No hay escapatoria No hay escapatoria Por aquí Corre, corre, corre Corre Uf, nunca miro Nos tenemos casi más Por el borde Vale Han colgado a alguien De un árbol súper alto Pedazo de árbol Vamos por este camino A ver dónde llegamos Hay que llegar a la civilización Pero ya De verdad Vale Cabemos aquí al borde Se guarda Esto es bueno Ah, la mina Hemos llegado por fin a la mina Aquí es donde está La mujer del protagonista Y tenemos que encontrarla Uf Pedazo de salto Yo creo que sí se puede Si no no estaría iluminado Salta Salta, salta, salta Vale, llegamos Guarda partida Y una nota De momento has tenido que coger la cuerda De la polea Vale, necesitamos encontrar la cuerda Pero la necesito para subir al cielo Jaja Que listo Si sea de Ezequiel Vale Necesitamos una cuerda O podemos tirarnos al agua No, no, no hay agua debajo Necesitas una cuerda Vale, podemos salir por aquí No, ya tenemos de nuevo gente No nos van a dejar tranquilos ni un segundo Vale, tendremos que entrar en el poblado por la cuerda para bajar Espero que no esté el gordo de nuevo aquí Vale Vamos a llantar No, no, no Viene con el machete Viene con el machete No va lento para nada Mira como grita Dios, aquí hay otro ¿Me meto en el pozo? No podemos Vale, este es el que han colgado ¿Y si cogemos su cuerda? ¿Se podrá? No, no, está muy alto Me estoy cansando Oh, oh No hay escapatoria No Recarga Creo que lo hemos perdido Vale, aquí parece que no hay nadie Entra, entra, entra Que escucho algo Cerramos la ventana ¿Pila? Y tendremos que salir por esas Pero cuerda no No veo ninguna aquí Mira, ahí hay uno Y el otro no tengo ni idea dónde está Pero me seguía por aquí ¡Eh, eh, eh! Lo tenemos delante pasando por la ventana ¿Me verá? Parece que no ¡Eh, eh! Intenta, entra, entra, entra Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde podemos encontrar una cuerda? Mira que me tiro al pozo No me deja Ah, por aquí arriba Por aquí arriba Corre, 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 corre ¿A alguien? ¿A alguien que viene? ¿Cierra? Yo siempre cierro Y algún día Nos vamos a encontrar Con alguien dentro Vale, va a intentar Venir por uno A los dos lados Y yo salgo por el otro Yo creo que va a intentar Entrar por la puerta ¿Lo tenemos por aquí? Mira, mira, mira Se le ve Va a venir por la ventana Creo Está justo ahí Vale, va a intentar Entrar por la puerta Dale, a la puerta No, solo me está rodeando Pues vamos a salir Sal Y corre En esta ¡Ah, y otro! ¡No, no, no! Este no lo había visto No, no, no Dios Esa es la primera vez Que aparece El de la gorra Tenemos que encontrar La cuerda ya Si veis la cuerda En algún sitio Por favor Ponédmela Para el chat Porque no la he encontrado Todavía Y la he necesitado Vale, ya más o menos Me lo conozco Así que creo que Solo me quedan Registrar dos casas ¿Me movéis por detrás? La primera de todas No la hemos registrado Este es el tío Lobo de gacha Quizá este es el cabaña ¿Cómo haces que salga Y volvemos el cabaña? Me sale lo del Perseflux Vale Voy a ver por dónde viene Viene por aquí Sal Sal, sal, sal Vienen por varios sitios Corre, corre, corre Aquí me mató ese Con la espalda Así que no Y vamos a volver al principio Tío Ha roto la puerta ¿Dónde está el principio? Aquí Vamos a venir Y vamos a entrarle A la casa del machete No, lo tengo detrás Y no hay cuerda No hay cuerda No Corre, corre, corre Me he quedado atascado Me he quedado atascado con él No nos dejan pasar Seguir a alguien No sé cómo hacerlo Tenemos que encontrar De una vez la cuerda Ya Me quedan por mirar Yo creo que dos Dos casas La del fondo Donde nos mató Lo de la gorra Y es que sí o sí Tendrá que estar En el pueblo A lo mejor Hay alguna forma De tirar la soba Del que hay colgado Y se la podemos quitar Es que Donde estaba él Estaba el camino cortado Vamos a rodear por aquí ¡Eh! Y me coge Vale Nos lo quitamos de encima Corre, corre, corre Esta casa entré Y esta es la que no entré Y estaba ahí un tío Esperando adentro No Por ahí no Vamos por aquí Por aquí no habíamos subido Mira por aquí ¡Eh! Mira, la cuerda Lo que yo decía La del ahorcado Lo vamos a soltar Soltamos el ahorcado Y lo vamos a cogerse afuera Me persigue Vale Ahora tenemos que bajar Nos tengo aquí cerca Voy a poner la cámara Para escuchar Ahí hay uno Por ahí parece que nadie Así que vamos a ir rápido Por la cuerda Y volvemos Cuerda, cuerda Aquí está Gracias amigo Dios, como ha sonado Quitarle la cuerda ¡Eh! Que viene de nuevo el gordo No, no, no Viene de nuevo el gordo El gordo con el enano El golem Dios, Dios, Dios Flecha, flecha, flecha Flecha, flecha Vale, párate un segundo Recuperar aire Y corremos Vamos a ir de frente A por él, creo No veo, no veo No veo Vale, lo tenemos aquí Escóndate Vale, ahora Tarda en recargar Tarda en recargar Dios, no tarda No tarda No tarda Venda Venda, venda, venda No, no tengo venda Parece que no tengo venda No me deja ponerme venda Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Dios! Me he dado Bueno, por lo menos Ya tenemos la cuerda, ¿vale? Ya tenemos la cuerda Y podemos bajar Tenemos la cuerda Sí, verdad Sí Flecha Eh, flecha Dios, cómo me he dado Pero cómo me he dado Y va a salir de la casa también ¡No, no, no! El del arco Es que No se puede Tenemos que conseguir Que se nos acerque Pero Vale, este me está conectando El camino Dios ¿Qué hago? No me das con el machete Por favor No me das No me das Vale, no me puedo parar Si me paro Me da Vale Me va a dar en la espalda Un flechazo Dentro de nada Vamos haciendo zigzag A ver si A ver si funciona Zigzag, zigzag Vamos Corre Corre, corre, corre Que llegamos, llegamos Se me cansa Pero llegamos Vale Estamos aquí Creo que aquí Me puedo meter la venda No, es cinemática Cinemática y bajamos Con las manos Reventadas como lleva Que la han clavado No sé Que se puede bajar la cuerda Eh, están sujetando la cuerda No nos dejan bajar No, lo tiran Van a tirar grande Dios Dios Que nos cae encima No ha caído encima No ha caído encima El gigante Deforme Pero seguro Que no se ha muerto No Dios Mira Dios Está ahí atravesado Es el pequeñajo Vamos a curarnos Pero que es el pequeñajo Si El pequeñajo O el otro tío No, el otro tío Esa es la mano del grande Lo mismo Si es el pequeñajo Tengo que grabar Todo esto Vale Me cogerá Cuando pasamos Digo yo ¿No? Qué raro Tenemos que romper eso Vale Oh Estamos de nuevo En el colegio Esta vez el azoteo Esta parte Tampoco habíamos estado Hasta ahora Habíamos estado Afuera En la puerta Que está todo nevado Como aquí Pero nos la azotean Algo ha pasado por ahí O Hay algo ahí Me ha aparecido Algo ahí En esa esquina Por lo menos Golun ya no nos va a molestar Mal Eh Algo está saliendo Del suelo O qué Qué es eso No Era la nieve Que hace un efecto raro Eh Viene algo detrás Viene algo detrás Viene algo detrás Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Sube, sube, sube Lo llevo detrás Pero no sé dónde ir No sé dónde ir Corre, corre, corre Vamos a la luz La luz es el mejor sitio No No, no, no Viene, viene, viene No sé dónde estoy No veo nada Vale, creo que puedo subir Por aquí Tampoco Vale, vamos a quedarnos En silencio un segundo Vamos a pensar Por aquí no podemos salir ¿Verdad? No Viene, viene, viene Vale, no le No le escucho los pasos ya Por aquí Hay una puerta abierta Vale Vamos por aquí Muy oscuro Pasillo Ay, no me gustan los pasillos No me gustan los pasillos Vale, vamos con cuidado Esta parte Una escalera Dios Como que no dan miedo Ya las escaleras por la noche De los edificios Más si sabes que hay un monstruo Que te persigue Vale Vamos a intentar abrir aquí No Y tampoco se ve nada Ah, hay sangre Se ha abierto la puerta Detrás de mí O se ha escuchado No, se ha escuchado Pero no se ha abierto Escucho algo Escucho algo Y todo se mueve Viene Viene, viene, viene Vamos de nuevo para arriba Vamos de nuevo Ah, está aquí arriba Está aquí arriba Ah Estaba arriba Dios Pensaba que niña Desde abajo Pero no Estaba arriba Vale Ya sabemos que nos va a salir Por arriba Y hay que correr Por abajo Vale Se ha escuchado la puerta Ponemos la cámara No, no, no ¿Cómo puede ser que ahora Este aquí? Vale Este bicho es nuevo ¿Cuántas manos tiene? ¿Cuántas manos tiene? Corre, corre ¡Eh! Aquí hay otro No puede haber dos Ábreme la puerta Ábreme Ábreme No puede haber dos Se va teletransportando Vale, vale, vale ¿Lo engañamos? ¡Ah! ¿Desde dónde me ha pillado? Si no había nadie No había nadie Manuel, si sabes cómo se hace Te saludo Un saludo, Manuel En serio A ver si conseguimos pasar Esta parte Porque me está desesperando Ya Vale, abajo sale Aquí lo tenemos El bicho es a las manos Vale, ya no da miedo Porque viene lento Da miedo ¡Ah! Ahora corre, ahora corre Da miedo cuando corre ¡Ah! Vuelve a correr Vuelve, vuelve Vuelve Corre, corre, corre No te atanques Corre, corre, corre No me voy a parar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Puerta, puerta Corre Estamos en la calle No sé si me sigue Pero hay un árbol en medio Vale Perfecto No me sigue ¡Ah! Menos mal Vale, aquí ya podemos Relajarnos un poquito Creo Vale, aquí hay una puerta Y aquí hay otra Vamos a probar esta Nada Es por la del fondo Cuatro brazos mínimo Yo creo que más Vale, por aquí tampoco Quizás sea al otro lado Del patio Esa es la puerta Por la que hemos venido Anda, mira Si hay el cómodo Vale Vamos a estar atentos Para ver la zona de salida No creo que haya que Vuelva a entrar O quizás Hasta así Aquí no hay nada Si es que están cerradas Las puertas Y esa ventana No se puede tampoco Pues solo hay un camino Entonces ¿Por dónde hemos venido? Y si no Algo me estoy soltando Vale Que bien Bloqueado Bloqueado Perfecto Eso quiere decir Que no es por ahí Lo he pensado antes Pero esperaba que no fuera el camino Otra vez un conducto Odio los conductos Cinco o seis brazos Yo creo que incluso más Vale Nos va a salir por el conducto Ya lo sabéis, ¿verdad? Tengo escalofríos Y todo Va, pila No se ve nada Sin cabrón ¿Cómo que está? Bloqueado ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué me manda aquí? Para encerrarme con él Me manda el juego aquí Para encerrarme con él Pues no quiero Pues no quiero No quiero No quiero Sustar Nos van a dar un sustazo Que verá Viene, viene, viene Pero tenemos que salir No hay otro sitio No hay escapatoria aquí Vamos No tenemos más remedio Que ir de frente Sube rápido Sube rápido Y nos coge Seguro No Qué raro Qué raro Todo esto para coger pila ¿Me habrá abierto la puerta? ¿Ahora? No, sigue bloqueado Algo tiene que pasar aquí Otra trampilla Otra trampilla Bajamos Vale, lo tenemos detrás ¿Seguro? No, puerta Perfecto Nos giramos Con cuidado Derecha Pasillo largo ¿Qué? ¿Qué es eso? La sombra ¿Y a la izquierda? Una pared Vale Cogemos carrería Y vamos corriendo De una De una, de una De una Corre, corre, corre ¿Por qué no corre ahora? Guardando, guardando, guardando Te podían los celos Vamos, corre De frente Vamos directo por el Creo Corre, corre, corre Creo que lo llevamos detrás Lo llevamos detrás Abre Suena muy fuerte la música Vale Menos mal que no hemos mirado Para atrás En esa parte Ahora estamos aquí Dentro de la cocina Se ha iluminado eso ¿He salido o he estado antes? ¿Vamos por aquí? No, por aquí no Tenemos que volver de nuevo A las mismas salas de antes No me gusta nada No, tampoco Ah, pues entonces Tiene que haber otra puerta La de allí Por esta No hemos pasado antes ¿Tampoco? ¿Dónde Tenemos que ir? ¿Aquí? Si esto estaba cerrado Yo tengo unos calosríos De verdad No se abre Mucha tensión Por aquí no ¿Por dónde hay que ir? La nota Hasta que no cojamos la nota No va a pasar nada Dot Y lo otro No se lo que es O algo así Eh, no estamos solos No, no estamos solos La luz La luz Viene la luz Y la lengua Están saliendo lengua Corre, corre, corre No, no, no ¿La niña? Vamos detrás de ella No vemos nada sin cámara No puedo poner No puedo poner visión nocturna No puedo hacer nada Ah, porque no tengo pila No tengo pila Era por eso No, tampoco La tenemos que encontrar Por el sonido Y me vaya como un susto Que no vaya ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí Justo por aquí Resto Estamos llegando Estamos llegando La tenemos enfrente El suelo El suelo El suelo Está por aquí Estamos más cerca La escucho fuerte La escucho fuerte Ahora un poco a mi izquierda No parades de mover No sé dónde estamos Escucho algo a mi izquierda Ah, me están rodeando Hay algo que rodea Algo que nos está rodeando No sé dónde quiere llevarnos Rápido Por aquí No sé por dónde No lo sabía Pensaba que iba a salir otra vez de los brazos Vale, a ver si ahora por lo menos nos deja poner algo de zoom Y luz Bien, volvemos al pueblo Este pozo No me suena ¿Por dónde será? Vale, es para el otro lado del camino ¿Cómo por aquí puedo subir? No, es para el otro lado del camino No me suena